Llegó el... Bueno, me llamó el señor de la caseta, de donde vivo, y como que le dio pena, tío. O sea, el real me dijo como, señor, han venido de la federación de... del Consejo Federal o algo así. Y yo, ¿cómo? Me dicen... Como en voz baja, como, sí, que le van a cortar la luz. O sea, supongo que lo dijo como, asumiendo que estábamos en las últimas, ¿sabes? Que estábamos ultra jodidos. Y aparte, pues no sé, o sea, digamos, no soy millonario, pero la gente que vive alrededor mío, pues es gente que está bien económicamente. ¿Vale? Es gente que está muy bien y yo creo que jamás en la vida ese cabrón había visto que le llegasen ahí a cortarle la luz a alguien. ¿Sabes? Y... y pues me cagué de la risa porque lo dijo con un tono como de... Oh, pobre cabrón, tío. Oh, this broke motherfucker, man. Pinche pobre, en pocas palabras. Y yo... Ah, what the fuck, no lo puedo pagar. Y me dijo... No. Ya no. Y yo, bueno, déjele pasar. Como que lo acepté. Y dije, no. Está bien, déjele pasar. Pasaron y a los cinco minutos ya no había luz en casa. Y yo como... Man, fuck. Man, fuck. Ahora el guardia de mi... De mi... De mi este... Cree que soy un jodido, tío. Ya me vio cara de jodido el guardia, tío. God damn. No hay más.